Estamos saliendo de Compass Key, aprovechando un día de viento para cambiar la posición. Vamos a navegar unas 4 o 5 horas mientras nos acompaña este viento y ahí vamos a buscar una playa bonita para atrás. Un buen paquete. La cena de hoy en los primeros minutos de navegación, solo uno, ya no sacamos las cosas del agua porque es lo que necesitamos para comer, no hace falta más que eso.